La idea de Epson en esta feria Graphics Pack es acercar de primera mano a la industria y al sector las posibilidades que tienen la impresión digital y la tecnología puntera como la que nosotros desarrollamos. En este caso, explícitamente nos hemos focalizado mucho con el textil, nos hemos focalizado mucho con diferentes diseños y que se pueden imprimir a diferentes máquinas, con lo cual cubrimos todos los sectores de la gama textil y de la gama gráfica. Aprovechamos esta feria también para lanzar el proyecto Vir Circular, que consiste en retirar plásticos del Mediterráneo para fabricar poliéster y ser de esta forma una economía circular, sostenible y totalmente compatible con el medio ambiente. Concretamente en este stand lo que queremos es focalizar mucho en la impresión directa textil y esta es la novedad, la impresión de camisetas personalizada y bajo demanda, que nos permite crear diseños únicos a través de nuestra tecnología con muchísima calidad y de esta forma optimizar las tiradas cortas y la personalización que es lo que está creciendo en el sector. ¡Gracias!